¡Dios, Pérez! Dijos que todas las muchachas quieren bailar Tantas, morenas, oberitas quieren gozar Si no quieres bailar tan solo Así también puedes moverte con el ritmo Y con el baile Y que será esa granita bonita que está por ahí ¡Sepa la bola! Estará con callado solita Y ella vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si santo a la nena quiere bailar? ¡Sepa la bola! Si no baila con ella ¡Baila contigo! ¡Sepa la bola! Y ella salió a bailar Y me dijo así ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Sólo tu balacita! ¡Báilame! ¡Con la hieratela! ¡Báilame! ¡Só vueltas y vueltas! ¡Báilame! ¡Hace el amanecer! ¡Báilame! ¡Mueve la cinturina! ¡Báilame! ¡Sólo tu báilame! ¡Báilame! ¡Que yo quiero contigo! ¡Báilame! ¡Sólo tu báilame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!